Esta parte reaccionamos al disco De Nicky A ver, Nicky Nicole Lanzamiento yo supongo que está acá Nike, perfecto El álbum se llama Nike, por si no sabían Y arranca Escuchen, este tema tiene ya varios Bueno, por ejemplo Forty que me parece como que lo escuché Esto es mentira El tema tiene a ver, no tiene muchos temas El disco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LOL 9 temas, son muy poquitos Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ey, el otro día me guardé un tweet De la persona que hizo esta artística Muy buena, de hecho me guardé el tweet Ah, le respondí el tweet que no le puse Porque la miniatura que voy a hacer en este video Voy a necesitar este logo Y bueno, el chico lo subió todo en PNG, lo subió todo fachero Así que se lo voy a robar Igual le comenté, le puse Comento esto para, a ver si encuentro el tweet Así de paso le mando un shout Paren, paren, paren No, 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 no Quizá me bloqueo, eh Ah, acá está Diseño de portado oficial y títulos para 40 de Nicky Nicole Ahí ves, Tuki Esto me resirve, vente para la mini Estas están lindas también Y yo lo puse, me lo guardo para cuando tenga Ah, la miniatura reaccionada al disco Y después le puse teniendo el auguro Eh, 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 eh Tengo veinti Tengo veinti Quieres verme esta noche, honey Tengo veinti Tengo veinti Tengo veinti Quieres verme esta noche Follow me Perdón Me olvidé de sacarla No se lo veo en YouTube Lo vas a lo ver en YouTube Eh, esto me gusta más Esto me gusta más Eh, eh, eh Eh, eh, eh Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Muchas rimas en inglés Stop it Se me hace raro algunas rimas Como que... Para, eso fue en Bariloche, creo, ¿no? ¿O no? No, capaz que estoy flasheando Estoy enfocada en hacer money Estoy sobrada y solo tengo 20 Quieres verme esta noche, honey Estoy clean in my business Estoy enfocada en hacer money Estoy sobrada y solo tengo 20 Quieres verme esta noche, follow me Eh, eh, esto me gustó ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Chessy, posta Creo que este look No sé si lo habrá usado muchas veces Pero ese look es el que usó en... Bariloche Lo sé porque yo grabé el... El reel con ella ¿Sabes de alguna... Algún concepto en este disco? Tipo, es un disco de que ella hizo para forrear Es un disco que hizo para esto Un disco que... ¿Hay algo? Porque Alma sabemos que es como un... Es como ella abriendo su alma Hacia nosotros Esta hasta ahora es I got money Estoy laburando Fuck the house El otro día Luzo dijo que había varios temas Que los tenía hace mucho Ah, ok Esto supongo que es su vuelta al trap Simboliza el regreso de la Nicki original Ah, bueno, 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 bueno Tengo 20 Eh, no, acá, perdón, no es Luzo Ah, ok, ok, ok Es como leer a sus inicios Vuelta al trap Bien, banco Me gusta también el video Es como... Un video bastante tranqui Esto también me dio trap Tapiola En paso a los datos que subió Estos va a llorar temas que ya tenía Pero no nos tenía confianza en su hilos Ok Se me hace muy raro Posta Yo es como que Siempre lo digo Las rimas en inglés Meter palabras en inglés Es como que Para mí Tiene que quedar muy, muy, muy bien Para que no me resulte que suene raro En este caso Había algunas rimas que estaban buenas Y otras que decía Rari No sé Pero no Recién arranca el disco Tranqui Seite Ok Ok Bueno, bueno Te me está gustando más La bici como guapo Traquetero Ay, los orígenes Uy, el video está muy bueno igual Este tema me gusta mucho Este tema está muy bueno Muy bien Los planos de la bicicleta están buenos Los planos de la rueda está Los planos de la Como que le siguen la cara Están muy peoros también ¿Qué es yeite? Está en el mirada Yeite Un término de un foro argentino Que se refiere al truco de habilidad Para resolver situaciones Oh No me acuerdo Que esa palabra la usaba En una letra de una canción De tan biónica Un poco perdido con Juanes Que toca algunos yeites sentimentales Timón Estoy un poco perdido Y lo sabe Ahí la letra Los subtítulos estaban mal Ahí no dijo Oh my God Hombre que resuelve, claro Oh my God Esa nana tiene Oh my God Esa nana tiene Oh my God Esa nana tiene Sheite Que me representa Este me gustó mucho Dijo Esperá Sí, me parece así Esperá Este tema me gustó mucho Bueno, ahora suena a 40 40 es el primero que salió, ¿no? Este lo criticaron mucho Yo no lo reaccioné Todavía Porque empezaba a reaccionar Todo junto con el disco Fue como ¿Vieron cuando sacan el primer tema Antes del disco? Es como que sacan el tema Y a la semana ya está el disco Entonces como que bueno A veces directamente reaccionan al disco Y listo Diferente de The Weeknd Que sacó tres temas ya del disco Y el disco capaz que ni sale este año Hijo de O sea, tengo sueño Porque me maté a las nueve de la mañana Y me acosté a las tres No, porque el tema se ha aburrido Este la mató Porque se hace la gánster Es un temazo para mí Pero bueno Vamos a verlo, vamos a verlo Che Suena muy bien Me gusta No entiendo por qué la critican La mayoría de artistas Se hacen gangsta ¿Sabes por qué? ¿Por qué mujer? Seguro por eso Porque después hay un tipo Y me van a decir Simp Pero es verdad Después tiene un tipo Que canta lo mismo Y está todo bien Lo canta Niki Y está todo mal Sí, no La mina no anda con una shory Sí, la mina no está armada Oye, la mina Ninguno de los artistas Debe estar armada Yo creo que ningún artista argentino Tiene un arma Y está armado Pero así como tampoco El novio gangsta De Niki Nicole De Emilia Duki no anda tampoco Con una arma No Pero es un personaje Es como el personaje de Me la creo en esto ¿Me entiendes? De que soy esto Pero no Yo sé que Niki Nicole No anda ahí armada Y estamos ahí con la gang Sí, vi que mucha gente Quizás como que La criticó Con cosas Pero vamos a escuchar La letra primero Y después Lo charlamos Para, pongo de vuelta Al principio Literalmente Tiene un tema Tiene un tema con Duki Que dice shory 500 veces Pero no le dieron No, pero shory Y fori Son dos cosas distintas Shory Es chica Creo Y fori Es una 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 40 milímetros No, un arma Ah, claro, ves Acompañada de una shory Acompañada de una chica Tu nombre en la bala De mi 40 O sea, en la bala De mi arma Hasta la primera suena muy bien Tiene razón Me callo Ando dormido Estamos todos iguales Tranquilos Es muy viernes Es muy viernes Eso sonó un poco raro ¿Ves? Tu nombre en la bala De mi 40 No significa que está armada Pero es como que es Sos como mi objetivo Sos como mi Si te tengo que meter un tiro Te lo meto Güey Eso suena raro Pero como que se refiere Como que No curto con vos Porque hablaba así el tipo Dale Explícalo con Payne Te la tengo jurada Ahí va Eso ¿Ves por qué hago esto en stream Y no solo en mi casa? Es una forma de decir Tipo cuando yo digo Te meto un tiro No me refiero a que tengo un arma Y te voy a disparar en serio Por más que Si tenga una Yo estoy ando con una Fori Y cortenla Es de plástico Gente es de plástico Es un juguete Que encima está roto Debería poner una cinta acá ¿no? Como para que se deje caer No los tienes de rehenes En serio chicos Y esta es una frase La que viene ahora Creo que era como La medio polémica Qué sé yo No sé cuáles son los homies De Nicki Pero está bien Qué sé yo Bueno está bien El tema suena bien La letra buena La letra un poco Un personaje No la está buscando la CIA Nicki Nicole Pero ahí a matarla Porque no te está buscando la CIA Amigo Bienvenido al mundo de la música Donde la gente por ahí Canta cosas que le pasan Por ahí no De hecho Acompañada de una Yori Ella no está acompañada de una Yori Hasta donde sabemos Tiene novio Y una Yori No es una novia No sería como una chica ¿Cómo limpiás el setup Con aspiradoras? Flaco ¿Qué mierda tiene que ver Con la reacción? El flow no se presta ¿Pero ese uso? ¿Se consigue? Vale, suena bien No sé El beat está muy bueno Suena piola No sé ¿Tu gato se rasca con tu No rasca tus mapas? ¿Qué pregunta? No, el setup Sí lo limpio con plumero Y con aspiradora al piso O sea, el plumero sacó todo Y el piso con aspiradora Eso Y mi gato Sí, Nasa Cada tanto se sube acá Y cuando empieza Le digo No, no Porque este pad encima No, este pad es No sé si es caro Porque me lo mandó Corsair Pero tiene luces O sea, me rompe este pad y caqué Gracias No, por favor, amigo Preguntá lo que quieras Te estaba jodiendo antes Che, no sé si fue que la gente Me lo bajó tanto el tema Que me O sea, que las expectativas Las tenía bajas Y me terminó como Muchas veces pasa eso Cuando alguien te dice Esa peli es una mierda No la veas Vos vas al cine diciendo Uy, es malísima Quizás no te parece malísima Entonces te gusta mucho Capaz que me pasó eso Pero no sé Siento que no Está bueno El tema está bueno Sí, la mina no tiene una favor Y no la está buscando en la CIA Es fantasía Es fantasía No, amigo No No, no puede ser No puede ser Boom, boom, boom Explosiones Boom No tienen sonido Chuin, 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 chuin A mí no puedo creer Que te acabas de escribir un tema No, me buscas la CIA Esto es mi fantasía Money Machine Bueno La temática del disco es Hago plata Hago plata, estoy armada Y tengo una shory Una, sí, una shory Nueva York Medlife El edificio de Medlife No me odies Si no soy lo que quieres que sea Cuando fui lo que quería No fue suficiente Y hoy que me ves tan distinta Tan indiferente Te pese en el ego, nene No poder tenerme Me costó Pero logré salir de aquel infierno En el que a fuego lento Jugabas con mi mente En el que me hacía creer Que yo era la culpable ¿Epa? ¿De quién está hablando? Cuando la única culpa mía Fue en el meante Estoy en todos lados Menos el tuyo No, para esos planos Cuando la única culpa mía Fue en el meante Estoy en todo Neil Go New York Sold out Qué locura Qué locura Qué boludo Estoy tocando mal el botón ¿Dónde es esto? Miami Beach Nicky Nicole Tonight Qué loco Ey, buena remera está Buena remera Este estilo de remeras me encantan Chat O alguien que está viendo esto Este estilo de remeras me encantan Se compro Se compran O sea, se buscan Se buscan remeras de este estilo O sea, no necesariamente Nicky Nicole Pero me gustan ese estilo Y esa es la razón Por la que odias amarme Porque no voy a ser tuya Ni en millón de vidas Pero vos vas a ser mío Pase lo que pase Lo mismo O sea, temática de este tema Me separé ¿Qué grabás? Me separé Y ahora hago plata Está bien Volvió a la temática trap Ya no quiero que me ames Solo money machine Hoy soy money machine Solo money Que decía también Vi gente que criticaba Lo de trap Qué significa ser trap Trap house Y todo eso Bueno, bueno Ok, sí, sí, sí Cada artista es un mundo Chat Vean mi entrevista con Neopistea Y van a escuchar Lo que dice él del trap Vean mi entrevista con Easy A Y van a ver lo que dice él del trap Es como que cada persona Tiene visiones distintas Y el trap es una forma de vida Es un género Qué sé yo O sea, quién somos para jugar Con todo lo que ha evolucionado la música Yo como que más Pienso más en Cómo suena el tema Si está bueno Y listo Si está piera para escuchar No, sí Ah, pero este género Deberías hablar de esta temática Bueno Bueno Contexto Money Machine Money Machine Quevedo diciendo Duro, 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 duro El tipo te sacó un temazo Y vos decís Ah, pero solamente dice duro ¿Vos escribiste este tema? No Bueno, él sí Él sí dijo Voy a escribir un tema así Que diga duro, duro, duro Y la gente lo va a escuchar Bueno Y lo mismo con Nick Diciendo Money Machine Money Machine Money Machine Lo hizo Y la gente lo escucha Ya está Por esta parte Sonó muy bien Para Esta parte me encantó Mi futuro está brillando Más que mi chain La diabla no llora Mami God damn A Copido le dije Que deje joder Me puse pa' lepe No hay más nada que perder Me convertiste En la que nos enamoran Sé que el karma Todo devuelve Y te va a llegar tu hora Hay algunas rimas Que posta me hacen ruido Muchas No muchas Pero Una parte importante Ponele Corazón no rima con nada De lo que venía Me convertiste En la que nos enamoran Sé que el karma Todo devuelve Enamoran Vuelve Y te va a llegar tu hora Hora Rima Rápido Corazón No rima Entonces Eso a mi me hace ruido Yo que soy muy gay Con el tema de las rimas Wow Y a mi que me importa Pero yo Opino eso Porque pasa También pienso una cosa A ver ¿Quién me da autoridad A mi para opinar las cosas? Bueno Mi canal de stream Que haya gente en mi chat Y que haya gente Haciendo click en mi reacción Si yo pusiera De título de video El disco de Nicky Nicole Es tal cosa Y te explico por qué Bueno Voy a entrar por la duda Pero ahora Si entras porque querés ver mi reacción Querés ver mi opinión Entonces Entre muchas comillas Validarías mi opinión Flaco Necesito coger el tema Si como no tengo que cantarlo Porque no rima Ahí va Muchos logos censuraban ¿Cuál será? ¿De qué marca será Se loco? No creo que sea una marca De energizantes Quiero creer que Nicky Nicole Solo toma Monster ¿Es un cuchillito? God Todo bien Todo lindo Me hicieron un poco ruido A un par de rimas Pero hay otras Que están muy buenas La parte esa God Damn Me encantó Siento que hasta ahora Es un disco Muy distinto a Alma Alma como que Me generaba otras cosas Me generaba como Wow Che Es profundo En serio Este es como más Postureo Tío Bueno Este se llama Fuck that A la mierda Con eso Tío Uy Cuando se escucha En batería Tipo Hollywood Me está gustando mucho Como suena Estoy viendo mucho Los planos Y estoy viendo Que está en Los Ángeles Y estoy como Se me están pasando Muchas cosas por la cabeza Tipo Yo voy a estar ahí En un mes Uff Está bueno El beat Está muy piola Y este Me gusta mucho Como suena Opa ¿Y ese? ¿Por qué sabe la letra? Este tema me encantó Cortito los temas Un minuto 39 Bueno Yo estoy diciendo Que los temas De dos artistas Que duran menos De tres minutos Son cortos Uno 39 El que está La niki No es Tatul Ah No sé Cómo es la cara De Tatul Puede ser ¿Eh? Sí Mirá No sabía Que era Tatul Ah Es Tatul Por eso Por eso Se la sabe Bueno chicos Creo que todo el equipo De niki Más o menos Se sabe Las canciones Lo decían Chiste Fuck that Muy bien Uh Niki Nicole Kea We love that shit Este tema es un montón Porque es un tema Que ellos creo que Filtraron hace un montón De tiempo Me tienen la data El chat tenía la data De este tema Este tema Lo iban a sacar ellos Hace mucho tiempo De hecho bueno Niki Nicole y coso Son de los millones De temas filtrados de Kea ¿Por qué le filtraron Millones de temas a Kea? Pobre El otro día que dijeron Va a sacar el tema con Kea O va a sacar un tema con Kea Yo me quedé como Ah mirá Y después me acordé Y claro Ellos salieron Ayer me llamó mi ex Que dice que el novio Que tiene horas aburrido Que no puede sentir Lo que siente conmigo Un culito Si es ni bien No lo consigo No lo consigo Pero está muy bien Me enseñé que a dos por tres Peleamos y nos relajamos Con sex Esa la niki Amamos esa puta mierda Se llama este tema en inglés Esos son doritos Desde ya te digo Que son doritos Son doritos Sí, mirá Doritos Qué capo que soy Por eso Dato, ¿tienen las voces de 2019? ¿De los dos? ¡Uno! Haciendo que suba mi combo Mi tema girándole grumbo Sí, ¿no? Es la voz de Kea 2019 No sé cómo explicarlo Pero Es la voz de Kea 2019 ¿La de Nicky cuál es? Si no me conocen Preguntan quién es Si se va el dinero Lo vuelvo a traer O sea que lo llamaron A Kea solamente Para que actúe La cantora No, no, no Hace la mímica nomás Está pelacando Estoy poluleando mucho Perdón Estoy poluleando ¿Se imaginan que Nicky cuando dijo que estaba saliendo con alguien que no era famoso Es porque se refiere a que estaba saliendo con Kea del 2019 Que no era famoso Era famoso ya Che, ¿esas marcas son Tipo no las censuraron porque No pintó O son marcas fakes? Hey, banco mucho Porque va mucho con el concepto del disco Lo de que nosotros hablábamos un ratito De que este disco Conceptualmente Es volver a los roots A los inicios de Nicky Más el género trap Está muy bueno haber sacado un tema Que tenían guardado el 2019 Con Kea Que es muy Orígenes de Nicky God Yo dije que las colabos Tenían que ser de 3 minutos mínimo Bueno, 2.50 te lo acepto Es casi 3 minutos Che, me gusta que se hizo una remera por cada tema O un bus La voz de Nicky 2019 o 2000 coso Porque Siento que es muy 2019 también Es como más Más ese Como Cuando te veo Y ahora como más Te veré pasar Nada que ver Es la voz de Nicky 2030 Es una ida Es la voz de Nicky 2030 Me miro al espejo Ni yo me lo creo Mi vida cambió la escapó Ahora me buscan todito en el club Ahora se quieren pegar con mi club Ey, no Es cantar mucho como Nicky 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 OG No, capaz que está como Ay, no sé Dijo que iba a dejarla En su versión original Con sus voces Cuando eran más niños Es bueno o malo No, no, no Lo digo como no, no La gente cambia de voz O sea, vos cuando Vas creciendo Y vas como Desarrollándote Tanto como persona Como contante Vas modificando tu voz Y vas creando como Una forma más O sea, Nicky Nicole por ahí Y fue probando letras Y fue como Como moldeando Su 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 producto Su voz O sea, las dos cosas Y siento que esta es como Más OG Solo las del fondo Las regrabaron No, es mucho más aguda Es mucho más aguda Y me encanta Ay, ahora parece Que no me gustan Los temas actuales No quise decir eso Nacimos abajo Esto es rico Muerto Baby, te miento Si te digo Que realmente Yo no vivo Día a día Lo que siento Baby, no invento Si te digo Que no Gato es lo más caro Porque me encanta Hacerlo Estoy de reunión Y corto de aviones Viajar en primero We love that shit Llego mi vida A los 19 A vos que me esperes We love that shit Esto es lo normal Para mí Demón Che, me gusta el tema Perdón Me corrijo Me encantó Te món, amigo Muy bueno Muy bueno Me gustó Y posta Me gustó mucho Que las voces sean Las originales Muy piola Ven que es muy distinta La voz Ahora es mucho más grave Bueno, bitches Putas Mujer Troncy Bitches Che, mucho Mucho LA Esto no es muy OG Nicki Nicole Ok, vos Naciste en Los Ángeles Nicki Vos en 2019 Vivías en LA Yo en 2024 Si viví en LA Cuatro veces Es del Bronx Lo menos Bronx Che, mucha presencia Del manager Mati Ahí atrás Le mandamos un shoutout Tiene los lentes malpuestos Eh, New York New York New York Perdón, perdón Estoy viendo mucho Estoy viendo mucho Los patas Ay, quiero viajar Quiero viajar ¿Ves la perra más mala De toda esta sala? Ni que suena No sé si es la perra más mala De toda esta sala Pero aún así Bueno, te lo canta Y ya está Y no lo creemos O quizás no lo creemos Pero no importa Para ¿Vi mal? Los santos son Mickey Are Mickey Ah, son los de New York God Esperando a que me caiga Para dar el salto Esta loca No sabe de código No tiene barrio Talento es barrio Eh Yo te me río en la cara, baby Eh Porque yo ya estoy bendecida Mami Tu envidia ya la percibí Lo que sueña lo viví Tu nena se pasa llamando Eh Pero quédate tranquilo El auto ahí Perdón, tengo que pasar La coche está ahí Los videos a mi me encantaron El concepto de poner videos Por ahí arriba Lo banco muchísimo Sí, pero lo podrían haber puesto Más prolijo No sé si viste el video de Milo Que estaba sentado Y hacía lo mismo Con los videos Que iban arriba de la casa No, pero el de Milo Era porque tenían Porque eran Era el mismo spot ¿No? Vos decís ese Era el mismo spot Que iban apareciendo Como Como el El pasado de esa casa A mí este me gusta Me parece que está lindo Son rápidos No incomodan Ve y te lo canta riéndose La perra más mala Toda esta sala Y voy a decir Son la perra más mala Si no, ¿qué te importa? Está bueno el tema Lo siento menos comercial este disco Como ven Es un O sea Son temas que quizás Como diría Quevedo Salen del corazón Y no van a salir en la radio Porque salen del corazón O sea Una cosa así No sé No vi la película ¿Cómo? 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 Eh, estuvo bueno Está buena Está bueno ¿Cuánto la graban a Nicky En los shows Todo eso? Una banda de planos Muy bueno Me encantó Este tema me encantó Está muy bien Máscara Esperá Ah, con Duki Este es el último ¿Cuánto faltan igual, eh? Espera, me voy a chequeo Oh, este es el Este es el último Ah, ok Queda después A LH Vamos Ah, están agregados en postproducción ¿Por qué no se los maquilló? Se nota Dos talentos rosalinos Viéndose a la cara ¿Cómo sabés que están agregados después? Eh, porque Me di cuenta Me di cuenta Porque ella se movía Y se movían distinto O sea, no sé cómo explicarlo Pero Están bien Están muy bien Pero había un par de ese Donde No se movían a la par de ella Soy muy crack, amigo Me di más Te das más cuenta con este Igual bastante bien Es bastante bien Y ahí se van No, ¿cómo? ¿Asesinato? ¿Sos asesina, Niki? No 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 Ah, Duki Niki Para sacar la máscara afuera Las cosas no se sacan adentro Máscara afuera Máscara afuera Máscara afuera Uh Y ahí les compro sus falsas telenovelas Máscara afuera Máscara afuera Siendo mi mejor versión a mi manera Máscara afuera Máscara afuera Lo que pienso se lo digo aunque les duela Máscara es cuando es tipo un personaje Qué máscara que eso Qué máscara que eso Estoy matándole ¿Quién será ese? ¿Quién será ese? Máscara no se permiten Voy volando a la escalada Hago con Dios que me medique So hard Le dan el pase al duco Touchdown Estoy lleno de nieve Bassdown Hermano, estate tranqui Calm down Que yo no tengo dudas Eh, son a pie de este tema Dos feet nomás el disco Bueno, también tiene pocos temas Pero dos feet nomás Hablar de mí es como jugar con tu suerte Porque siempre tengo gente que responde Oro, rojo, voy chill por el cannabis Estoy fumando kushi No soy auji ¿Quieren verme acá? ¿Cómo no sos auji? L, lady, d Confío solo en mis padres Family Es que a la de la de neos Les preparan la cena Estamos de comérnos Hablen con la... O lo mismo Hay algunas rimas que no me... Que yo les digo Que no siento que rimen al 100% bien O que no rimen al 100% Bien o mal no Que no riman al 100% Pero otras que están buenas Y repite muchas palabras el disco Money machine Money machine Está bueno, está bueno Shesan Sí Ahí se escuchó el... Shesan Ya chinalia Síganme los labios Capo Apareció una banda antes de los recuerdos Ah, el Shesan ¿Quién? Los Ficonduki este año son tremendos Ahí se escuchó el... Hola Ofe Claro El... Sí, cuando me putea Sí Bueno, el último ALH ¿A los haters? No le di con tema a los haters Ricky, por favor Lo quito Todo Por mí Uh 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 De preferencia Elijo de reales Cien pasos que hablan mal de mí Mi ausencia Ellos se piensan Que esto es ciencia Pero me sale tranquila Mirando pa' arriba del cielo La única meta Nene, yo no soy Todo lo que fui ayer Sé que vos cambiaste Yo también cambié Varios esperando Verme caer Nunca llegaron Ahora esos lugares Donde son Eso es un aeropuerto No sé cuál No sé cuál No me pueden parar No me pueden parar Poco pueden decir Me amorgullo Sabe su genes Feliz que la gente me quiere Viviendo de gira La vida de artistas Que poco pueden Muchos quieren El cuello de mandado Lo mío Está bueno el tema Me gusta mucho Muchos No me No Si Mi Claro Lo No ¿Beef a Kanye West? ¿Bala? ¿Dispara? De los haters soy su coca La adicción que lo coloca La única que convoca No me choca La gente se equivoca Igual no me so... Bueno, tema Delió Kanye Cositos Es un chico malo Solo quiere ser el mismo ¿Boo? 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 Buen disco, amigo ¿Me gustó? ¿Está bueno? A los haters ¿Por qué? No Siempre Es el tercer disco consecutivo Que digo No dedique más tema A los haters, amigo Basta Basta No les des entidad No les des entidad Anyways Siento Nada Siento como que Uy Está bueno el disco Por mí está bueno Está piola Es un disco de trap Tranca Que tiene un cierto concepto La gente lo criticó mucho Y siento que lo criticaron al pedo O sea, realmente La salieron a matar por pelotudeces ¿Sabes? Son pelotudeces Y es un poquito Bueno, sacó un tema Donde dice Me está buscando la CIA No la está buscando la CIA Ya sé Ella sabe que no está buscando la CIA Una persona que la está buscando la CIA No lo va a cantar Me gustó Me gustó Clap, clap, clap Lindo disco Alma siento que era más profundo Tenía otra onda Y a mí me gustó más personalmente Pero está bueno Está bueno Top tema del disco O a ver Ahí te digo, ahí te digo Top tema del disco Shade está bueno We Love Da She está bueno Fori me gustó también Bitches también Puede ser Tampoco son muchos Son nueve Así que si no lo escucharon Escúchenlo Porque están buenos Estoy haciendo la remera como la de Nicki Pero con tu cara Laburar nunca ¿En serio lo hiciste? A ver Publicala en el canal de Twitter Clap, clap, clap Curapu, curapu, curapu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!